Baila Cariño mío si te marchas, cariño mío si te marchas Que te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y dejándome muy solo, y dejándome muy solo Deseo de no verte nunca más Cariño mío si te marchas, cariño mío si te marchas Que te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y dejándome muy solo, y dejándome muy solo Deseo de no verte nunca más Maldita traicionera, maldita traicionera Te cambiaré de nombre, te llamaré embustera Maldita traicionera, maldita traicionera Te cambiaré de nombre, te llamaré embustera ¿Y qué decís, gordo? ¿Qué te parece, bocha? ¡Baila, cachorra, baila! Cariño mío si te marchas, cariño mío si te marchas Que te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y dejándome muy solo, y dejándome muy solo Deseo de no verte nunca más Cariño mío si te marchas, cariño mío si te marchas Que te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Y dejándome muy solo, y dejándome muy solo Deseo de no verte nunca más Maldita traicionera, maldita traicionera Te cambiaré de nombre, te llamaré embustera Maldita traicionera, maldita traicionera Te cambiaré de nombre, te llamaré embustera Maldita traicionera, maldita traicionera Maldita traicionera, maldita traicionera Gracias.